Tal vez sería Lo que palpita Desatando la furia del mar Un oleaje nauseabundo Una noche siniestra En el medio del océano Una mancha avanza Cuando siento Que las olas Azotaron cabezas Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah La otra noche Con las pájanas Se cubrieron La arena Comitando Desde el cielo Con las rocas Gigantes La otra noche Ah, ah 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 Ah, ah, ah